Día 10, jugando en bronce. Juego ADC, ya está, no pasa nada. Los smurf juegan cualquier línea. Amigo, el jungla me dijo los smurf juegan cualquier línea. Chúpame el pito, tenés razón. Oh, qué flaco enfermo de mierda este nasu jungla, es un asco. Ay, ya me dio un re cáncer. Menos mal que lo reporté. Uh, amigo. ¿Por qué yo spameo que la gente se pueda ser miembro? Porque genuinamente hay gente que no sabe que se pueda ser miembro, ¿entendés? Perdón si se comen el spam. Parezco re demandante, boludo. Igual no es tan, no soy tan spamero. Pará, tampoco, tampoco me voy a hacer acá el, el modesto. Pero realmente, en algún momento puede notarse la pesadez por spamear, ¿viste? Yo me siento culpable. Digo, no, la gente va a pensar que no sé. Y boludo, si no, si no digo que hay membresía la gente no se une, boludo. Así de simple. Una vez es para generar sexo, tiene que pedirlo. Si una minita te tira una indirecta, ¿vos la captás? No. Bueno, depende. Yo la captaría. Porque soy psicópata. Pero si no, medio raro. Uh, buena. Chicos, perdonen por lo que voy a decir, pero soy... No, no, no digo nada. Soy un... Cabeza de pito, boludo. No sé cómo salió bien eso, porque el Swain tiene lag, seguro. Qué cabeza dura que soy, boludo. Si la mina no es clara hablando, ¿entendés? No sabe... Usted no sabe lo que va a querer. Incluso si ustedes entienden la indirecta. Tal vez ella solo está jugando con ustedes. Y está aburrida y está jugando. En cambio, si alguien te dice lo que quiere y lo que busca y lo que necesita, ¿vos lo entendés? ¿Entendés el mensaje? Y es todo más claro. Es todo más entendible. Hay menos confusión. Entonces, ¿yo por qué pido a cada rato miembro? Oh, sonó raro, ¿no? Es que sí, quiero miembro, papi. No. Cielos, ñeña. Qué buena que sos, Lux. ¿Cómo te comería el pito? Y para vos, Nasus. Esta va para vos. Fracasadito del orto que decía... Ay, el que es en Burf juega en la línea. Ya sé, tonto. Pero quería jugar mid. No es porque vamos a perder. Claramente vamos a ganar si juego a DC. Pero yo quería jugar otra línea. Bobito del orto. Dios mío. ¿No entendés? Cabeza de rana. Uh. 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 ¿Qué me farmeás el canon, estúpido? ¿Qué me farmeás el canon, estúpido? Te vas report. Te vas report. ¡Ay! Trollé. Ay, qué baja, boludo. Oye, tiene un buen CC, Swain y... Te agarran una B, te cogen. ¿Qué? ¿Qué? El flash hace daño realmente confirmado. Era mejor traer robo de HP, ¿no? De runa. Celerity es un abuso, un exceso. Me gusta el sexo en exceso. En el proceso le pido un beso. Ella cambia más de novio que de pati. Ayúdame. No, ¿por qué vas por arriba? Cabeza hueca. No. Cielos, nena. No te olvides de que le podés dar duro al botón unirse. Y con eso me ayudás mucho económicamente. Gracias. ¿Se dan cuenta de que tenemos 9 kills y 7 son mías, no? Si ahora mismo tendría la ulti, estas cosas no pasarían. Estoy yendo, estoy yendo. Vos confía, vos confía. Cielos, viejo. Necesito robo de HP. Hago este llamado para tu abuela. Mirá, 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 mirá. Mirá. No. No, uso más la ulti. No la subo, eh. Te lo juro, no la subo. Estuñala, estuñala. Oh. Bien, bien. Cielos. What the fuck is it? Push. Un minuto para romper la torreta. ¡La rompimos! Y me tatúo en el brazo el pito de Yasuo. Bien, tatuaje invisible. No pasa nada. No hay compromiso. El oso maduro. Uy, 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 uy. Entrega, eh. Gracias. Delivery the kills. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Sí, viejo. Ay, me los corrió. Le di. Ahora sí, le di. Vamos, gracias. Uf. No, Ashi. Ashi Gaming. Ok. Este es mi momento smurf. Atentos. Momento smurf. No tengo flash. Si no me hago la jugada de mi vida, bro. No. No, 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 no. La concha de tu hermana. Soy el carry, nadie me acompaña. Cuando yo soy el que menos kill tiene, yo acompaño al otro. Estaría bueno un coleccionista, la verdad. Tu coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la reina de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. El flash hace daño. Pégale al cannon. Por Dios, pégale al cannon, mi amor. No, pégale al cannon, te estoy diciendo, boludo. Cagaste. Fusilada. Puta. No. ¿Qué pasa, guachín? Ah, dale, por favor, portate bien. ¿A mío? ¡Me cago en todo! No se murió ninguno de los dos. ¿Qué hicieron? No hay un mínimo de decencia en esta partida. Ok. Ya fue, hacía lo bruto. Cuidado. Me mata, ¿eh? Easy peasy, tu vieja en bici. Sencillizi. Disculpame, capo. Si te gustó este video, te recomiendo suscribirte, dejar tu like, pasarme el pack de tu abuela y ver algún que otro video. Mi canal está lleno de contenido. Nada más, pa. Nos vemos en el próximo video.